Muy buenas chavales, se cremelo y estamos en Reimusage Amigos, tenemos la fecha, perdón, la fecha no, la hora filtrada de cuando saldrá la nueva temporada de Reimusage llamada Solar Rise el día 6 de diciembre, vale, esto obviamente gracias a Lungu por cierto, esto es mi telegram lo que estáis viendo de fondo así que os agradecería normalmente que entrarais, vale, tendréis el enlace justamente abajo en la descripción y en fin, aquí tenemos dos grupos, vale, uno es el de las noticias, filtraciones, sorteos, anuncios de Reimusage y luego está el otro grupo que es el de... para la gente hable, vale si tenéis algún, yo que sé, si apetece hablar, yo muchas veces estoy perdiendo hablando, mandando audio, fotillos, tal y cual me parece la verdad que algo chulo, no me he descubierto telegram hasta ahora, la verdad no me he engañado no he descubierto telegram hasta ahora, sabe de su existencia pero nunca pues me he metido, vale pero bueno, también tenemos por aquí el tema de filtraciones, cositas varias, vale en este caso lo he dicho, gracias a Lungu sabemos que, como justamente vemos por aquí porque es importante, oye, ya que tienes una filtración, decir de dónde la has sacado porque esa persona merece pues ese rédito, vale, ese reconocimiento pero bueno, como estáis viendo estos son los horarios en diferentes zonas horarias, vale yo voy a decirlo para España, que en este caso es Z, vale en Xbox sería el día 6 a las 3 de la tarde en Playstation sería el día 6 de diciembre a las 4 de la tarde y el día, en este caso el mismo día obviamente, que todos en PC sería a las 5 de la tarde podéis poner los horarios abajo en los comentarios, vale, para diferentes países pero bueno, simplemente esto, vale amigos lo he dicho, podéis, por cierto, decir esto es una filtración, de normal las filtraciones se saben, bueno, son ciertas, vale, dependiendo de quién las ponga y tal que puede ser que luego haya un poco de, hum, pues igual no es a esa hora eso es porque lo habrán cambiado, vale, pero si en este caso tanto Lungu como el Dumbledore ese, no recuerdo cómo se llama Dumbledore, Dumbledore, no, la verdad dice una filtración es porque será así, vale, porque son, a ver, después de tantísimos años que llevan ya y que filtran todo y que saben todo antes que nadie, pues eso, vale de hecho ellos ya sabían que el día 6 de diciembre era nueva temporada desde mucho antes saben que tal cosa sabían, ya saben todo mucho antes de que ellos mismos lo publiquen vale, así que nada, lo he dicho, vuelvo a repetir por cierto, tenemos sorteo en Instagram de un Battle Pass para nueva temporada vale, vais a mi Instagram o incluso, bueno, os metéis aquí en el en... en el Telegram, vale, aquí tenéis todo te va viendo porque no quiero sacar aquí filtraciones como tal en Youtube, pero bueno amigos, sin más, vale lo he dicho 3, 4, 5 de la tarde, para Xbox, Playstation y PC todo obviamente el mismo día caramelo y si soy, da exactamente igual, vale no quiero preguntas de persona con problemitas, vale y para mi país, pues compañero buscas el horario, horario Z vale, en Google, sencillo, pipa, pum y bobo ya tú, vale, sencillo amigos, lo he dicho, síganme en mi Telegram que la verdad es que lo he usado últimamente bastante tanto para leeros y resolver dudas para encontrar vosotros partidas para, yo que sé, para lo que os dé la gana de hecho, por ejemplo, ayer se cayeron los servidores y lo pusimos por aquí, vale, oye eh... están los servidores caídos vale, como justamente pusimos por aquí parece que ya funcionan, tal y cual van mal los servidores, bla 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 no sé, no sé cuánto vale, así que oye también tenéis por aquí, pues toda la información lo más rápido posible que se puede tener, vale gente, sin más un placer en el siguiente vídeo y comédese mejor adiós siganme en Telegram bye como, que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego, eh pero dale que te veo te veo no te preocupes